¿Qué tal amigos de UCSG Radio y Televisión? Nos encontramos ya en estos momentos con la Ministra de Educación María Brown. Hoy es un día muy especial porque inicia un nuevo año lectivo este primero de septiembre pero con ciertos parámetros especiales. Ministra, muy buenos días y bienvenida. Cuéntenos qué tiene previsto el Ministerio de Educación a propósito de las medidas de bioseguridad. Muy buenos días, así es, un día de fiesta al inicio del año lectivo en régimen Sierra Amazonía. En mil novecientos treinta y cinco instituciones educativas de más de cinco mil que existen en este régimen iniciamos el retorno progresivo a la presencialidad con ciento setenta y dos mil novecientos noventa y dos estudiantes. Poco a poco iremos incrementando el número de estudiantes que asisten a las aulas del día de hoy en el Manuel Acañizares. Estamos todos para dar inicio a este año con el señor Presidente de la República luego de estos cien primeros días de gobierno en el cual hemos podido retomar de forma progresiva esta presencialidad luego de una pandemia que ha afectado mucha comunicación. Las medidas de bioseguridad, el cálculo del aforo, dos punto veinticinco metros cuadrados por persona dentro de cada espacio, luego adicionalmente el cuidado de lavado de manos y desinfección permanente, el ingreso y protocolos de ingreso a las instituciones de ingreso y salida, el respeto de los protocolos de transporte escolar y uso de transporte urbano en caso de instituciones educativas que utilicen estos medios de transporte. Asimismo, tomar en consideración pues también en dónde está ubicada la institución educativa porque tenemos que también verificar la diversidad que existe en el país de instituciones urbanas que están sin conectividad pues también están recibiendo un acompañamiento más cercano de los distritos. Señora Ministra, precisamente en instituciones educativas como esta, como el Manuel Acañizares, donde el número de estudiantes es significativo. ¿Cómo han previsto? No sé si hay alguna modalidad en la que la mitad de los estudiantes o quienes hayan decidido, los padres de familia que hayan decidido que sus hijos se queden en casa están estudiando a través de internet o todos los estudiantes están de alguna manera obligados a venir a la institución educativa. ¿Cómo se ha previsto esto? El retorno sigue siendo voluntario y requiere que los padres de familia hayan aprobado el uso de las instalaciones. En el caso de esta institución educativa, por ejemplo, se ha decidido que sean los estudiantes de bachillerato quienes retornen, no el 100% de los estudiantes matriculados de bachillerato y poco a poco la propia institución va adecuando sus protocolos junto a la comunidad educativa para avanzar con un mayor número de estudiantes. Puntualmente en los sectores rurales y de difícil acceso, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, Ministra, quería ver cómo se ha organizado para que, sobre todo los niños, adolescentes de escasos recursos económicos puedan tener acceso a la educación. Para ello sí está prevista esta presencialidad en escuelas que son, sobre todo, de sectores muy lejanos de las partes céntricas de la ciudad. Así es. De hecho, este protocolo de retorno progresivo y las aprobaciones han sido priorizadas en las zonas rurales del país. De las 1.935 instituciones educativas de Sierra Amazonía que cuentan con la autorización, 1.495 son de áreas rurales. Hemos buscado priorizar el retorno de aquellos estudiantes que no tienen conectividad. Sin embargo, todavía tenemos un largo camino por recorrer, un trabajo conjunto con toda la comunidad educativa, puesto que, como decía hace un momento, la educación ha sido uno de los grandes afectados de la pandemia y para salir de esto y poder, de alguna manera, recuperar todos estos indicadores que hemos visto que han caído durante la pandemia en educación. Necesitamos el concurso y el apoyo de toda la ciudadanía, de todos quienes pueden aportar a que la educación se robustezca, porque todos entendemos lo importante que es. Agradecemos su tiempo, señora ministra María Brown, que, como conocemos, es un día muy importante y, además, ha estado muy ajetreado, nos ha dado un espacio en su agenda para hacerle conocer a ustedes, amigos de UCS-GTV, lo que está previsto para este nuevo inicio de año lectivo. Hoy, el primer quimestre, que inicia el primero de septiembre, el segundo quimestre inicia en febrero. 1.7 millones de estudiantes retornan a las aulas. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Que tengan una excelente jornada.